¡Dame tumbao! ¡Tumbao! Cevichelandia Cevichelandia nació de la buena salsa y de ese sabor inconfundible que tiene el guayaquileño pues en esta familia todos son de suelo caliente aquí el que no sabe hacer un buen ceviche o un arroz con camarón no es de la costa y si no, compruébelo usted mismo Sí, sí, que visiten Cevichelandia, muy bueno, tiene muy buenos platos, una muy buena atención y todo bien, todo perfecto, con música de viernes incluso Cevichelandia, un emprendimiento familiar que nace durante la pandemia pues ellos decidieron no quedarse con los brazos cruzados y sacaron a relucir todo ese talento culinario de la costa por eso imposible perderse unas deliciosas conchas asadas unos langostinos, un ceviche mixto o un buen camarón Las peticiones de la gente hemos venido acá, ya estamos aquí en Tucúa obviamente invitándole a toda la gente que nos visite estamos para atenderle con el sabor guayaco somos una marisquería totalmente que tiene toda variedad de mariscos Aquí la buena sazón la ponen las mujeres de la casa pues son las chefs que le harán chuparse hasta los dedos Tenemos el ceviche mixto, concha, cangrejo, también tenemos el ceviche triple que es de camarón, concha y pescado, también tenemos las conchas asadas también tenemos el plato de la casa que es la cangrejada mix que lleva de todo, de todo el mar y también los arroces, tenemos unas variedades de arroces como marimar que es un arroz de camarón con conchas asadas y también tenemos los encebollados los encebollados maremoto que lleva de todo, del mar Para llegar a Cebichelandia es sumamente fácil está ubicada en el cantón Sucúa en la avenida principal, frente al parque lineal en el barrio sur Aquí usted solo pregunte por Cristian y recibirá la mejor atención Con servicio personalizado, obviamente a los clientes tratamos aquí que se sientan en casa que se sientan en algo diferente y que se sientan con toda confianza en sentarse, pedir su ceviche tomarse su cerveza porque eso sí, algo que tengo yo en mente ten presente y les digo a todos mis clientes amigo mío, si tú quieres tomarte una cerveza tómate aquí no solamente es que tú vienes con tu familia claro que sí, a tomarte una comidita aquí Cebichelandia es sol, playa y arena aquí puedes disfrutar, pasar con tus panas hacer una fiesta, hacer un evento acércate nomás a Cebichelandia y estaremos atendiéndote como tú te lo mereces un lugar único para pasarla en familia o con amigos disfrutar de la frescura del aire acompañado siempre de una buena música y una fiel cerveza informó Robinson Rodríguez y y y y y y